Como saqueo, yo quiero subir A lo más alto que yo pueda Solo para verte, mirar hacia ti Y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Dejo todo para seguirte Entra en mi casa Entra en mi vida Toca toda mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Asume mi lado en mí Y entra en mi casa Entra en mi vida Toca toda mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mí Haz un milagro en mí Haz un milagro en mí Sí, Señor Haz un milagro en nosotros Entra en mi casa Entra en mi vida Toma toda mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad